como están a todo el grupo de jejo alivia un saludo muy cordial de parte mío eric pereira les comento que en el vídeo del pensamiento crítico en el cual se ha llevado a cabo se lo ha subido como como el requerimiento así del proyecto pide este tema del pensamiento crítico es un tema para jóvenes estudiantes de secundaria para que ellos aprendan a tener una relación de lo que piensan con lo que hacen esto está elaborado como para que ellos también aprendan a tener un juicio crítico a saber tener sus actitudes de la manera positiva a ser siempre positivos también lo he realizado en powerpoint utilice las imágenes de powerpoint también utilizado gif animados todo es de mi creación todo es de mi autoría y obviamente ahora se va a subir a mi canal de youtube espero de que con esto se esté cumpliendo también la norma y el requerimiento que el proyecto así lo amerita agradecerles de una manera muy importante a todos los miembros de jejo olivia a invitarlos a que sigan así colaborando con todos nosotros no 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 no